Convocados por el concejal liberal Edgardo Moscote, se han dado cita a la mañana del sábado líderes del sector rural de Barranca Bermeja para conocer del distrito sus programas de mejoramiento a sus vías terciarias. La hora invernal ha afectado las vías terciarias y el tema de la pandemia también desarticuló la función de la administración, la Secretaría de Infraestructura, hasta ahora está reactivando las actividades en el mejoramiento de las vías terciarias. Entonces, el constante llamado de los líderes sociales pidiéndole al gobierno presencia en el sector rural me motivó a invitar a los líderes para que sean ellos quienes directamente le digan a la Secretaría de Infraestructura y al gobierno la problemática y que busquemos nosotros unos canales, unas vías en donde nosotros le brindemos solución a esta problemática que nos está impidiendo a nosotros el fortalecimiento del sector rural y la recuperación de la economía en sus actividades rurales. Líderes de la Fortuna y de la Meseta de San Rafael han dicho que la situación es crítica en sus sectores. Para nadie es desconocido el abandono en que han estado estas vías que vienen a ser el insumo principal de la productividad agropecuaria. Estamos en este invierno pasando muchas afugias, se nos están dañando muchas cosas y se están perdiendo cosechas y en parte la ganadería. Lo propio ha hecho el vocero del corregimiento de San Rafael de Chucurí, quien asegura que la falta de vías terciarias impide sacar al campesino su producción agrícola. Hace aproximadamente más de cinco años no llega la presencia de la alcaldía. Tenemos una vía de acceso en condiciones deprolables que no se puede transitar. En estos momentos estamos padeciendo de inseguridad alimentaria. Dado caso de que los camiones y carros que llevan nuestro producto, nuestra primera necesidad de la canasta familiar, no pueden ingresar porque si no se quedan atascados, se les dañan lo que son los muelles, los amortiguadores, en fin. La secretaria de Infraestructura, Rosalía Sororzona, presente en la sesión, además de exponer sobre la atención a las vías terciarias, recibió la propuesta comunal sobre la creación por parte del distrito de un banco de maquinaria propuesta que ya fue transmitida por ella al alcalde Alfonso El Hach. Gracias por ver el video.